en la novela messi se acabó llegó a su fin se queda quiso irse pero no pudo quiso irse pero no y yo yo llamaría un poco más duro mariconio messi para irse para mí mariconio no para mí pero ir al frente era hacer juicio claro no o sea juicio si yo no me siento bien como lo hice desde hace un año no no ves que escúchame lo que ahora vamos a discutir ya contó a no ya porque tendría que quedarse y sentirse bien de lo que viene si dice que esto yo lo veo o sea porque tendría que estar con bartomeo porque tendría que estar con coma o sea que va a cambiar para que yo me anime este nuevo proyecto que tendría que cambiar a que yo escojo a los jugadores que me hagan un buen plantel a ojo a suárez se queda hasta la información que amanejo suárez se queda huya y ahora se mantendría que irse por eso te digo o sea quiero ver de aquí se queda eso te digo quiero ver ese como que coman quiero verlo a coman ahora a no teniéndolo ahí al chato meses reitero para mí mariconio yo voy a dar una dura frase para mí mariconio mira sólo está esperando yo creo yo creo lo siguiente mesi a los 33 años creo que necesita una estructura necesita un equipo necesita un buen entrenador necesita un hombre que ponga orden en la cancha y afuera un hombre que haya ganado un hombre que le haya le ha dado gloria al barcelona y para mí es un buen entrenador pero él no juega está bien pero el entrenador es el que ordena necesita bueno futbolista bien pero él no juega el que hace el equipo el que elige a los 11 pero se puede quedar también el que hoy hoy creo que hay más posibilidades de que le vaya mal a que le vaya bien yo creo que le va a ir bien que ha contratado eso es lo que te iba a decir estamos estamos a 10 días de arranque de la liga española y no tiene nada no hay nada y mesi lo ha dicho no hay proyecto no hay rumbo por eso te digo porque tendría que quedarme ese es ese es mi interés por obligación se queda por obligación no por obligación si no pagar no quiere pagar no 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 es que para eso necesitaba si lo tiene si lo tiene si lo tiene te quedas seis meses y te vas libre ah bueno que entonces que no diga que se quiere ir es que el city porque el city le ha dicho dice lo aguanta él pensó él pensó que se podía ir con la cláusula y bartomeo oliva el visto bueno bartomeo le mintió y no bartomeo se manejó dirigencialmente bien sin la cláusula en silencio retuvo a su estrella bueno al final retuvo a su estrella bartomeo en esto retuvo el mejor jugador del mundo no se le fue el mejor jugador del mundo o sea para ti ganó bartomeo no perdió no para mí no ganó bartomeo para mí no ganó para mí no ganó porque reitero más va a ser no bartomeo va a ser más de lo mismo messi no no se va a sentir como está bien seis meses más y chao pero bartomeo decía este libre no se me va ahora ya no se va en marzo a bartomeo se va en marzo y meses cuando son las elecciones ahora del trato acaba a mitad de temporada perdón en junio escúchame depende de repente llega llega otro presidente con otro proyecto traen a xavi no cambia la historia estamos hablando de un futuro que no sabemos pero yo sí creo en las condiciones de entrenador de coema 10 veces más que valverde 10 veces más que quique se tiene 10 veces más que martino un hombre que es gloria que es historia en el barcelona que le habla a los jugadores está bien de tú a tú es una parte pero yo creo que yo creo que ah hoy hoy vamos a ver el plantel está desgastado la estructura en la mitad de la cancha volante central de yon es un mal jugador quieren de yon juega lo mismo que busquex y pianis también juega lo mismo vamos a ver la mano vamos a ver la mano porque hoy día busquen donde viene necesita un goleador este equipo hoy día suárez no está en nivel de equipo y quieren a depay y hasta ahora todavía no se concreta y menfis depay yo no sé si sea un delantero que te garantice respuesta rápida para mí yo yo creo que estos últimos seis meses creo yo que que messi tiene que jugar no por bartomeo y pensando en bartomeo tiene que él jugar por barcelona y pensando de barcelona yo no creo lo que hizo yo no creo que juegue ni por bartomeo yo quiero que va se va a ir va 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 a cumplir va 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 a fichar pero es un tipo desmotivado es un tipo que ha perdido pero por eso digo o sea porque tendría que quedarme si si el mismo proyecto yo no veo cambios no hay posibilidad de que ponga 700 millones de euros no hay forma de negociar me voy al juicio pero sabes qué pasa mientras tanto los jueces en ningún lado espérate no puedo jugar arriesgar y asumir un juicio veré al equipo que pueda ir nadie lo quería con ese riesgo con ese riesgo nadie lo quería es que estaba entre la espada y la pared o tú te comienzas el sapo pero si el city le dijo sabes que Messi si tú quieres si tú quieres ven pero limpio compadre no me traigas problemas yo no quiero consecuencias porque después el papá de mi cara el papá de Messi que es su representante le ha dicho mira leo es que acá no hay ningún club que venga a asumir ese riesgo de que le pueda caer una espada de 700 millones de euros y el city ya no te quiere no va no te va a contratar que prefieres quedarte castigado sancionado sin jugar o quedarte seis meses más y qué pensaban los asesores legales de Messi bueno una semana y media bueno de que podía forzar de que podía forzar la cláusula otra vez me quedaba me quedaba sancionado si no jugaba a los seis meses no me voy a morir por no me me quedaba sancionado sancionado en dos años me quedaba ya pues me quedaba dos años me quedaba excelente representante pero me quedaba pero mira pero escúchame si tú hablas si tú hablas que dices me siento mal desde hace un año está bien pero ándate se queda por obligación para cumplir él dice que él lo ha dicho metido ahí yo para yo no me siento yo ya le había dicho al presidente que me quería ir hace un año acá no veo nada el proyecto está mal todo está bien entonces si yo no me siento bien me voy tenemos palabras de Messi o no si en un ratito ponemos el el vídeo que hoy apareció en la mañana se hizo esperar primero apareció la entrevista en escrito y luego el vídeo si así nos tuvieron los amigos de gol que entrevistaron a el portal gol de España a a leonel Messi yo creo en el fondo Messi tenía razón se acabó la temporada y él podía irse claro por eso te digo pero pero la interpretación del club y la asesoría de sus abogados otra vez fue un desastre no no le dijeron ustedes que hermano tú no te puedes correr riesgo o vas a asumir el riesgo de que te clave 700 millones eso eso le deberían decir antes que presente el burofax yo no creo que Messi solito haya elaborado el documento no porque él pensó siempre que para tú me lo iba a dejar salir otra vez pero eso pero eso lo hace con asesoramiento de sus abogados el redacta asesoramiento para sus abogados así como en el fisco sus abogados otra vez lo mandaron al bombo a Messi yo para mí en todo caso va a alargar seis meses y de ahí se va a zafar sí chau que mejor ya está bien va a alargar seis meses y chau Barcelona que mis hijos de que mis hijos están bien aquí cuando uno toma la decisión y dice que no se siente bien chau gracias Barcelona pero se frustró a la vida se frustró alarga seis meses una una ida que es que tiene que yo no sé qué tanto cambie la foto del momento de aquí a los próximos meses no yo yo quiero ver a cómo juega contra el betis juega contra equipos que hay no más pero es que está claro que el barcelona es el segundo primero está claro que Messi quiere ser protagonista en europa quiere ganar la champions lleva cinco años de fracasos yo creo que yo creo que como profesional con un jugador que le debe mucho al barcelona como el barcelona le debe mucho a él ambos no creo que él lo mínimo que tiene que hacer romperse dentro de la cancha exitosa y lo primero que declaró coema es que su piedra angular que la base de su proyecto es Messi de arranque fue lo primero que dijo coema y si Messi es inteligente se siente una mesa con coema que no tiene nada que ver del asunto ya hablaron ojo ya 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 ha dicho eso que él había que más dicho que más coema ya que no tiene ya y qué pasa si Messi optaba a irse si él era la primera piedra que él tenía que estar bueno es el es el destino del jugador no 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 es que no me entiendo o sea qué pasaba si Messi tomaba la decisión de irse y él decía que me diera la prueba el proyecto o sea el proyecto cuando monta baleaba tambaleaba entonces con Messi no tambalea el proyecto ahora no le da más fuerza tiene el mejor juego del mundo pero si no está rodeado y ve es que yo he traído yo sé a ver qué han traído a ver no 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 motivenme a ver qué a ver qué han contratado funcionamiento 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 coema le da funcionamiento a su equipo quiero ver como lo firmo que a coema le da bien que lo firmo que a coema le da bien pero qué es que le vaya bien pelear la champions llegar a la final porque barcelona está obligado a eso Messi quiere llegar a la final de la champions y pelear por el título ya es si quiere tocar metal eso hoy día no es posible entonces por eso la liga la liga pero la liga pues la liga va a ser uno o dos como dices tú escúchame la champions en la serie de grupos se han chancado entonces va a tener que chancay entonces no va a tener que pelearle al Madrid entonces lo que sucede es que claro como siempre bueno entonces ya va a que ver como siempre hoy Barça no tiene un goleador hoy no tiene el tercer integrante del tridente de ataque porque Griezmann no ha funcionado en la mitad de la cancha es Busquets no sabemos yo le haría yo le haría un recondicionamiento especial a Busquets y el tema también pasa por pique que ha sido un desastre que hermano pique tiene que irse a agarrar sus maletas un desastre o no lo mejor de pique ya pasó creo que el gran reto es recuperar esos jugadores y encontrarle un funcionamiento de ese equipo que más los jugadores no tiene más los jugadores no tienen pero hay que verlo pues por eso es una incógnita para mí estamos hablando de que hoy Messi está solo en ataque no tiene un solo acompañante Memphis Depay es una apuesta más que una solución inmediata no me estás hablando de un delantero top al Barcelona tienen que ir futbolistas top futbolistas determinantes pero 1 2 3 4 5 el mundo tiene proyección sí pero no te va a ganar la Champions está bien no va en este equipo no está hecho para ganar la Champions es que Messi quiere eso sí bueno pero si se marchaba al City era para pelear claro claro pero la Champions ganar todo si él veía posibilidades si él si él eliminaba al Bayern y perdía por ahí en penales la final contra el Paris Saint Germain se iba él dice que él dice que el final de la Champions desde hace un año estaba pensando y si ganaba la Champions el final de la Champions no fue el motivo no la ganó fue un cúmulo de cosas es que no te puedo hablar de algo que no sucedió bueno al final se queda por una cuestión económica además para ganar la Champions yo creo que si ganaba la Champions se podía quedar para Silvio tiene que poner 700 millones de euros como si fuese 700 soles pero 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 entonces que no diga que se va que no que no optó por un camino equivocado bueno sus abogados y ahora tiene que retratarse ahora tiene que retratarse ¿Por qué? quedarse seis meses y seguirse así es y irse ¿Y cuántas veces has pensado tú irse a un lado y no te has ido? no pero lo que pasa que él tiene cierto agente que lo asesora entonces si él sale a decir eso cada vez que lo asesora no hace mal pero es que la la cláusula la cláusula parecía darle la razón a él lo que pasa es que la cláusula entra en un campo no se puede decir cierto pero la cláusula no había no había no había no había no había 100% de seguridad de que leen la 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 el a favor el juicio pero Gonzalo no había que hacer un género para darse cuenta que esto iba a juicio era un 60-40 o Bartomeu le va a decir sí hijo este es tu cláusula anda no más no hay problema al final era 60 a favor de Messi 40 a favor de Barcelona pero Messi tú te vas con 60-40 Gonzalo con 40% de posibilidades de ninguna manera no envíes burofax no hagas todo este lío pero por lo envía porque Messi no sabía la respuesta de Bartomeu pero escúchame pero si Bartomeu le ha dicho cualquier abogado sabía que este caso iba a juicio porque tú crees que Bartomeu le va a decir sí Leonel anda hijito gracias por todo acá está tu cláusula que te deja libre no iba a debatir iba a discutir iba a llevar el tema pero Bartomeu por una cuestión de orgullo no quería quedar como el presidente pero no iba a juicio no en este caso no iba a juicio porque Messi hasta este o sea yo estoy escuchando no sé si estoy escuchando Messi dice yo estoy haciendo lo que el presidente me dijo no iba a juicio pero iba a un litigio larguísimo Messi ha dicho que se va porque no quiere a juicio con Barcelona pero escúchame no es que no me estás entendiendo Messi cuando da la nota al periodista le dice yo estoy tomando lo que el presidente me dijo yo al término de la liga puedo irme no porque hay una fecha hay una fecha que no ha cumplido por eso que Messi está mandando este este burofax no 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 usted se equivoca señor Messi pero por eso usted cree que el final de la temporada es este no señor acá hay una fecha marcada en el contrato pero el campeonato aún seguía dice Messi en la entrevista la temporada ya terminó claro sí para ti para mí no entonces ahí hay un tema hay litigio hay litigio interpretación qué pasa con el litigio hay litigio hay juicio está bien de acuerdo pero no había negociación pero el City le soltó la mano pues yo pensé que iba a negociar el City le dijo a mí le soltó la mano le soltó la mano tú ven sin mochila de problemas así no más pero el City dice una cosa porque primero dice que yo pago 100 tú me has buscado yo te pago 100 y te doy 3 jugadores tú has tocado la puerta y te he dicho quiero entrar a tu club por fair play financiero ni siquiera podía pagar los 100 no pues si tú pagas 700 te castiga no no pero dijo 100 en un principio y 3 jugadores el City claro pero el Barça dijo que tú estás loco a veces ganan los clubes y a veces ganan los jugadores en esta oportunidad ganó el club sí está bien ganó y Bartomeu se salió con la suya ganó, ganó, ganó por mala suerte pero tienes a un jugador por mala suerte porque vino la pandemia tienes a un jugador ahí porque sin pandemia infeliz claro, ese es el tema entonces como lo tienes infeliz lo votas no, no, no lo vas a tener ahí arrimado te estoy contando la realidad ¿qué? que interrime con la reserva mira, vamos a poner las palabras de Mesecho estoy disconforme estoy triste la paso mal yo quería ir hace un año me quiero ir el equipo no tiene rueda yo quería ir hablo con el presidente y no me da bola como ya dijiste que te quiere decir ¿qué importa lo que pase? me voy nomás hermano si tengo que pagar 700 millones 700 millones pagaré él está tomando ya déjate lo siguiente él está tomando la cláusula cada año yo puedo decir al final pero la cláusula era riesgosa era riesgosa entonces tú dices está bien él malinterpreta para él la liga acaba en junio y el otro en septiembre entonces el club dice no, no hermano interpretación junio, junio no, no, septiembre no me hablo juntos entonces los abogados dicen mejor Leo, quédate y no pagas nada te vas tranquilo y al final claro y se ha tenido que quedar la fuerza se ha quedado la fuerza yo quiero ver estos seis meses ¿cuándo va a venir? y Messi entra en una cancha de fútbol se divierte se divierte últimamente yo no lo veo cómodo a Messi feliz no no se le veía no se le veía pero donde mejor se siente en una cancha de fútbol ¿sabes por qué? porque este equipo del Barça te frustra Gonzalo juega mal no hay funcionamiento lo pasan por encima los golean a nivel internacional no responde nadie ni del banco ni la dirigencia o sea te frustras y Messi es un tipo muy emocional también para ti la va a tener más fácil Gonzalo porque te dice que solamente el torneo local va a tener que pelear con el Real Madrid mira, más fácil la va a tener vamos a ver si lo intenta ganarle es que ¿sabes qué Gonzalo? Messi no solo quiere ganar quiere que su equipo yo te aseguro que puede manejar funcionamiento hay que verlo yo quiero ver a mí no me traigas a Kike Setién no vas a comparar a Kike Setién con Koeman si a Koeman le hace el mismo equipo que a Kike Setién te digo que hay mucha diferencia no va a ver los técnicos pueden ser extraordinarios pero tampoco son vagos para inventar jugadores quiero ver si Koeman le da permisitos a Piqué para que vaya a organizar la Copa Davis y permisitos a... vamos a ver así empezó Luis Enrique así empezó Luis Enrique y fue cabalo duro ganó la Champions pero con permisos también y ganó la Champions tampoco vendamos que va a ser el sargento y ganó la Champions que no va a abrir la puerta ni un ratito y Koeman no es ningún huevón sabe sabe perfectamente y tiene que meterse a Messi en el bolsillo si y también sabe tarea difícil que tiene que contratar comprometer a Messi tiene que contratar tiene que contratar porque así con este equipo tú crees que Koeman se va a caer en kilómetros sin contratar tiene que tener a Memphis Depay o sea a Bill Naldum lo quiere tener a Bill Naldum también es un jugador bueno pero no para un equipo tenemos la mención este lunes vuelve la Lega 1 universitario y Melgar regístrate en Solve punto P con el código gol y recibe un bono para jugar y ganar apuesta con Solve apuesta con el mejor vive la pasión del fútbol Barça quiere a Memphis Depay el Chelsea se llevó por 56 millones de euros a Timo Werner y Suárez aparentemente se va a quedar quiero ver si se queda esa es información espero un delanterazo espero que se concrete es la información que me alcanza un colega por eso te digo está con pie y medio en la lluvia bueno solamente te digo quiero esperar a ver ¿qué crees que Messi va a imponer a Suárez? eso es lo que quería que me digas vamos a esperar yo me quedo pero se queda Suárez que es su marido yo te estoy diciendo nada más que Suárez se quedaría no he dicho eso Suárez se queda no se queda no sería una buena noticia para Barça que se quede Suárez Suárez ya no está ok ya no está pausa ¿tú crees que hoy Messi considera que Barcelona tiene un equipo para pelear la Champions por más que ha llegado Koeman no pero no hay ciclos no voy a dar lo máximo va a decir no voy a dar lo máximo voy a dar el 1% es una declaración para el público para la afición pero hoy Messi sabe que con este equipo no puede ganar la Champions pero ustedes no van por lo que ha dicho no hay proyecto no hay nada dice él es que es la realidad no hay proyecto no hay nada lo que quiero es disfrutar yo aquí no disfruto nada no me atra o sea no me hagan atraparme si yo no disfruto yo quiero disfrutar mis últimos años yo quiero disfrutar mis últimos años por eso le he dicho a mis hijos no no yo quiero disfrutar y que cosa quiero ganar la Champions pero si no quiero puedo ganar quiero pelear quiero competir cuando llegó Zidane al Real Madrid no había ni medio proyecto pero Gonzalo no había ni medio proyecto pero jugadores recuperables habían echado a Lopetegui ¿no? y dijeron vamos a traer al técnico de Castilla y Zidane termina siendo una revolución en el Real Madrid o sea en el fútbol uno más uno no siempre dos tenías a Cristiano Ronaldo ok ya no se fue Cristiano Ronaldo Cross